Yo creo que la mayor comparación que tienen que hacer es, no es con Hector Elfader, era quién era Hector Elfader. Porque yo estoy aquí diciendo lo que era Hector Elfader. Hector Elfader era el mismo payaso que era Michael Jackson. Hector Elfader era el mismo payaso que era Robin Williams. O sea, compararse con ese Hector Elfader, se están comparando con una persona que por fuera reía, pero por no se estaba consumiendo.